En este camino rumbo a la selva Me he encontrado un pajarillo sonajero Que inspirado en el vuelo del águila Encontró en su corazón Este canto que brota del alma aquí y ahora En este camino rumbo a la selva Me he encontrado un pajarillo sonajero Que inspirado en el vuelo del águila Encontró en su corazón Este canto que brota del alma aquí y ahora Pajarillo sonajero Encontraste en la visión a un oso blanco con alas de cóndor Y mirada de jaguar Pajarillo sonajero El cielo que hoy fecundan la semilla Entre las asmariri Las plumas del águila y del cóndor Donde lleven las gotas del cielo Que hoy fecundan la semilla En este camino rumbo a la selva Me he encontrado un pajarillo sonajero Inspirado en el vuelo del águila Inspirado en el vuelo del águila Encontró en su corazón Este canto que brota del alma aquí y ahora Pajarillo sonajero Encontraste en la visión A un oso blanco con alas de cóndor Y mirada de jaguar Entre las asmariri Las plumas del águila y del cóndor Donde lleven las gotas del cielo Que hoy fecundan la semilla Entre las asmariri Las plumas del águila y del cóndor Donde lleven las gotas del cielo Que hoy fecundan la semilla Entre las asmariri Las plumas del águila y del cóndor Huúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú ¡Gracias!